Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, el Ayuntamiento de Guaymas alista los albergues que pudieran ser utilizados para recibir a familias o personas en situación de calle por los efectos de la tormenta tropical, VAR. Personal de Desarrollo Social habilitó los Centros Comunitarios de Fátima, Popular y 23 de marzo. En la zona del Valle hay habilitados dos albergues más, uno en la Primaria Ricardo Pérez en el Poblado de Ortiz, así también en la Escuela Jesús García de Ejido La Misa. Mientras que en el Ejido Francisco Márquez está listo el albergue en la Escuela Primaria del mismo nombre, y en San José la Escuela Primaria Petra L. de Rodríguez. Sin embargo hasta este momento no ha sido necesario trasladar a ninguna persona a los refugios citados. EX-PMM-EVJUN-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Calificar la nota, gas, y, en la Iglesia de La Administración de Cruz, se aplicar la nota, ceroرفta. ¡Gracias!